Una puntería tremenda. Sí, o una imaginación tremenda. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Ya está. Ya está. ¡Suscríbete! 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 Quizá cerrando esta válvula consiga suficiente presión. ¡Eso es! ¡Haz los honores! ¡Dale a ese interruptor al final de la bomba! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Eso es. Haz los honores. Dale a ese interruptor al final de la bomba. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Suscríbete al canal? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Sí? ¿Tienes pinta de ser alguien peligroso? Ojalá no hayas venido a por mí. ¿Has oído lo de la granja de los necrófagos? Es alucinante. Oiga, ¿qué quieres? Aquí no necesitamos más problemas. ¿No habías pedido ayuda a los Minutemen? ¿Eres de los Minutemen? Pensaba que ya no existíais. Enviamos un aviso a través de un comerciante de paso, pero francamente no esperaba obtener ninguna respuesta. Después de lo de Quincy, la mayoría de la gente no confía en los Minutemen. Fue un desastre. ¿Hay algo en lo que pueda ayudarte? Sí, me alegro mucho de que estés aquí. Una banda de saqueadores lleva semanas causándonos problemas. Roban comida y suministros y han amenazado con matarnos a todos si no pagamos. Sabemos de dónde vienen, pero no podemos enfrentarnos a una banda así. ¿Os uniríais a los Minutemen una vez me haya ocupado de los saqueadores? Ten por seguro que lo consideraremos. La gente se ha acostumbrado a no poder contar con vosotros. Eso no va a cambiar de la noche a la mañana. ¡Prospec! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.